Pues a propósito, para prevenir los hurtos durante el fin de año en Medellín se implementan estrategias como el escuadrón antifleteo de la policía, el plan cazador y las recompensas de 10 millones de pesos por información para esclarecer robos masivos. En 2021 van 1.369 capturas por hurto a personas, con un aumento del 5% en las actividades operativas. Preventivo y operativo. Las de preventivo llevamos 119 acciones o intervenciones en todo el territorio frente a este tema. Y operativos seguimos reforzando este tema. Tenemos un escuadrón antifleteo, tenemos el plan cazador, el plan cazador son personal de la fuerza pública, en este caso la policía nacional de civil, en algunos sitios. Según los indicadores de hurto a nivel nacional, Medellín está por debajo de la media general en algunas modalidades. Tenemos reducciones en el hurto a residencias, en el hurto a comercio, en el hurto a automotores y tenemos un leve incremento en el hurto a personas y en el hurto a motocicletas. Sin embargo, seguimos por debajo del promedio nacional, 16 puntos por debajo de ese promedio. Continúa el plan de recompensas de hasta 10 millones de pesos por información que posibilite la captura de responsables en hurtos masivos y casos de alto impacto.